Arrancan los competidores de la tercera competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna el uno, el ejemplar es Kono a tomar la punta, ataca por el centro el caballo Real News, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo el tordillo el caballo Zikodar, luego trata de movilizarse el número cinco, el ejemplar de Black Album, mientras que el tres Prodigal Sun está en la última colocación. Kono está adelante, Real News está en el segundo, solamente tres cuartos de cuerpo, en el tercero Zikodar en el cuarto por la baranda de Black Album, mientras que el tres el caballo Prodigal Sun sigue último, a unos siete cuerpos del primer lugar, 22-2 el parcial para los primeros 400 metros, Kono con Abel Zedillo se mantiene en punta, Real News lo persigue, lo busca por la parte externa, se le coloca solamente tres cuartos de cuerpo, en el tercero mejora Zikodar en el cuarto por dentro de Black Album, mientras que el tres Prodigal Sun sigue último, aunque se viene acercando Real News por fuera, Kono por dentro, cabeza a cabeza, ataca Zikodar desde el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita Párez, la tercera de la tarde, se defiende Kono por dentro, pero desplaza Real News, ataca ahora de Black Album por segunda línea y viene volando por fuera el caballo Prodigal Sun, domina el cuatro de Black Album por la parte interna y Prodigal Sun por el centro, se defiende el caballo Real News en la punta y les va a ganar, ganó Real News. ¡Vamos! Segundo Prodigal Sun, tercero de Black Album, cuarto Zikodar, último para Kono.